Los temas del petróleo, sigue la mata dando, en el caso de las gasolinas, caras, gasolinazos, nos habían prometido que iba a bajar el precio del petróleo, nuestro analista Ramsés Pech, raso analista en temas del petróleo a nivel internacional, había dicho que con la reforma las cosas iban a estar mejor. Y los ciudadanos, los hombres de a pie, los simples mortales, no vemos nada de eso. Hoy tenemos ya en la línea a Ramsés Pech, raso máster en negocios, especialista en temas de energía. Ramsés Pech, muy buenas tardes, agradezco que me tomen la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí preocupados, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay para 2017 con esto de los temas del petróleo? Dicen que el precio del crudo para 2017 va a seguir bajando. ¿Qué nos cuentas tú? Bueno, primero, lo de la reforma energética creo que es un buen punto que acabas de tomar del nicho y hay que aclarar, como hemos platicado en varios programas, la reforma energética es una parte fundamental, pero para abrir el mercado. La reforma energética no va a bajar los precios de ni combustible, ni de gas, ni de la electricidad. ¿Y por qué? Porque la reforma energética está en función de los precios ahora de la materia prima. Y anteriormente en México no teníamos en cuenta cuánto costaba la materia prima. Si costaba el crudo 100 o 200 o 40 dólares o 20 dólares, no teníamos problema porque el presupuesto que se le asignaba a Pemex, que era la única empresa que trabajaba, pues no influía mucho en el presupuesto que se le asignaba. Hoy sí influye. Para el 2017, ¿qué esperamos? Bueno, vamos a esperar un precio del barril que va a estar fluctuando a según los contratos que se han realizado en la Bolsa de Valores y en varias ventas que se realizan a futuro entre 47 y 53 dólares. Pero va a estar en un mercado de alta incertidumbre. Número uno, porque vamos a tener al nuevo presidente de Estados Unidos o la presidenta de Estados Unidos. Y la otra, vamos a ver en septiembre, la OPEP que va a decidir si va a mantener la producción o acorta la parte de la producción. Y lo otro que tenemos es que en el mundo se están teniendo problemas de almacenaje de crudo y no hay dónde almacenar ahorita el crudo. O sea, hay exceso de producción de petróleo. Exactamente. Y ahorita lo que se va a buscar es que se busquen lugares donde se pueda almacenar el crudo. En este orden de idea, Ramsés Pech, si el crudo es la materia prima, el costo de extracción anda entre los 8 y 12 dólares ya con la corrupción mexicana, ¿cómo es posible que esté tan caro si antes se vendía el barril de petróleo en 110 dólares y no lo vendían todavía más barato? Y ahora que anda en el orden de los 40 dólares, pues prácticamente nos están poniendo el precio al doble de lo que se vende en Estados Unidos. ¿Cómo explicárselo a los consumidores? Es referente a lo de la gasolina, que nos están vendiendo más alto porque el precio del barril está más caro. Y también el petróleo, ¿no? Porque nos venden el aceite, los lubricantes, las grasas para la industria y todos los derivados del petróleo en México, por lo pronto, al doble del precio que está en cualquier país desarrollado. Bueno, antes de la reforma del 2014 hay que acordarnos que casi la mayoría de los lubricantes, aceites y todo, algunos de estos estaban subsidiados, como la gasolina. Si más recuerdas tú, cuando el precio del barril estaba en 100 dólares... Pero, Ramsés Pech, Razo, subsidiados entre comillas, porque el costo de producción de la empresa estatal mexicana era de entre 8 y 12 dólares y vendía el barril en 110 dólares o 100 dólares, 90 dólares. Tenían una utilidad brutal. El problema es que el costo de la refinación era más alto comparado con lo que se tiene, y con otros países como en Estados Unidos. Hay que aclarar algo muy importante. Pero en México no tenemos escasas refinerías, no se construyeron, todo se manda a hacer al extranjero. La primera refinería que tenemos data de 1914 y la última inaugurada en 1979. Imagínate, hace 100 años la primera refinería. Y acuérdate que ahorita ya estamos importando el 62% de gasolina. Sí, por eso es que me pregunto. Si el chiste de un tratado de libre comercio, donde se hace apertura entre los países para beneficiarse de las especialidades de cada uno, donde si un país, su especialidad es la refinación y eso hace que salga muchísimo más barato refinar en Estados Unidos que en México, bienvenido ir a refinar a Estados Unidos, pero si cuando traemos el petróleo ya refinado como gasolina o como lubricantes, nos los venden al doble o al triple de precio de lo que le venden al consumidor final en Estados Unidos, pues no tiene nombre. ¿Eso qué es lo que está pasando? ¿Quién se está quedando con esa diferencia? Bueno, hay que poner dos puntos importantes. En la gasolina, los 30 kilómetros de la línea fronteriza, de 30 kilómetros hacia la línea fronteriza, está igual el precio de Estados Unidos. Después de la línea fronteriza ya está a 13.96 la gasolina Maxx y 14.18, que es la premium. Si tú te vas hacia abajo y supongamos que ya hoy estuviera el mercado libre, la gasolina en la zona sur-sureste debería estar costando entre 15 y 16 pesos. ¿Por qué? Porque el transporte de las refinerías hacia las estaciones de servicio, perdón, las estaciones de almacenamiento, de ahí las estaciones de servicio, lo que nos está costando es más caro el transporte, es número uno. Dos, acuérdate que nosotros estamos pagando por cada litro que nosotros pagamos en las estaciones de servicio, el impuesto fluctúa entre 40 y 45%. Ah, ya salió el peine. Entonces, quiere decir que el que se está llevando prácticamente el 100% en utilidad es no el gobierno mexicano, sino, ¿qué te voy a decir? Las ratas de dos patas que administran este país, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta que los impuestos, acuérdate que se ponen cada año y es propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es aprobado en su momento por la Cámara de Diputados en noviembre. Entonces, los impuestos que se pusieron, te voy a recordar, en el 2015, la gasolina se mantuvo todo el año en 14.37. Este año fluctúa en base a los precios de referencia que se toman de las gasolinas, primero fue en Texas y después en California. Entonces, lo que nos está afectando a nosotros son la fórmula y segundo, los impuestos que se están cargando, que son dos impuestos, que es el IEPS y el 17% que se aprobó en la ley de ingresos, que está en el artículo 2 del inciso H, que ambos conforman un impuesto entre el 40 y el 45% por cada litro que nosotros estamos teniendo. Pues como dicen por ahí Ramsés Pech, pobrecitos los mexicanos, pobres de todos los mexicanos, me incluyo en esos pobres que tenemos petróleo, ¿no? Pobrecitos que tenemos petróleo. ¿Cuál va a ser la proyección del precio del crudo para 2017? ¿Cómo lo analizas tú? En 2017 le estamos poniendo que va a estar entre 47 y 53 dólares. ¿El barril? Y la parte, el barril, sí. El promedio del crudo entre el Western Texas, el Bren y todos los crudos, 47 a 53. La parte baja, 47 y la alta, 53. Bueno, pues que nos agarren confesados y con los pantalones bien arriba, porque si no, yo creo que nos van a hacer una infusión de petróleo. Bueno, Ramsés Pech, Razo, agradezco muchísimo la información, que siempre le das información precisa y con los pelos de la burra en la mano, y sobre todo, tus comentarios. Sí, nada más comentarte ahí rapidito. Mira, Pemex ya lleva consumidos de su presupuesto que se le asigna al mes de junio, casi el 75%. Esto quiere decir que en el mes de agosto a septiembre, ya tendrá el 100% de su presupuesto que se le consumieron. Bueno, es decir, que a partir de octubre, noviembre y diciembre, podemos ver paros de labores en algunas áreas como de perforación y terminación, en base a que ya se terminaron el presupuesto que se le asignó para este año. Bueno, qué locura, ¿no? Ya había yo dicho que nos agarren con los pantalones arriba, porque si no, nos va a ir en feria. Bueno, cómprese un cinturón de castidad, esos de metal, no vaya a ser que nos lleguen, pero hasta por las orejas. Ramsés Pecherrazo, muchísimas gracias. Cuídate, que tengas buena tarde y buen fin de semana a todos. Mire, no es por deseárselos, pero para como están las cosas, parece que nos va a ir en Soba 2017. Hay que ir tomando previsiones. Dicen que cuando vea usted las barbas de su vecino cortar, pongan las suyas a remojar, no nos queda de otro. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Info.